Y un entrenador que estuvo aquí hace no mucho tiempo, puso el mismo ejemplo de tocar la tecla, y me parece que él lo aprendió de otro entrenador. Quien estuvo aquí y habló de la tecla, se llama Pep Guardiola, y esto decía en el teatro hace pocos meses, en esta charla que tuvo con mucha gente que lo fue a escuchar y a ver. Mirar, yo al final de mi carrera, cuando dejé el Barcelona después de 11 años, me fui a Italia. Y estaba en Roma, y un día en Roma sentado en casa, viendo la televisión con el mando a distancia, y estaba ahí sentado y de repente me quedé con una entrevista. Y era el entrenador en aquel tiempo, no, ya se había retirado, el entrenador del mítico, mítico, mítico equipo de voleibol de la selección italiana, Julio Velasco, donde ganó todo y después de ganarlo todo, lo volvió a ganar todo. Y me quedé fascinado por las cosas que dijo, por cómo lo dijo, y dije, hostia, este tío, tengo tiempo aquí en Roma, porque en Roma solo estaba con Batistuta en el banquillo, porque no jugamos nunca, y tenía tiempo, tenía tiempo y digo, tengo que hacer algo, y al final decidí llamarle. Me presenté y digo, señor Velasco, soy Pep Guardiola, hola, qué tal, no sé qué, nada, que me encantaría invitarle a comer, sin una pretensión, invitarle a comer. Y dije, ok, ¿qué vamos a comer? Y me dijo, mira, Pep, cuando decías entrenar, tenías que hacer clarísima una cosa, no intentes cambiar los jugadores, los jugadores son como son. Y me dijo, la clave de todo es saber tocar la tecla, esa es la clave de todo. Y yo tengo, me decía, yo tengo jugadores de voleibol que a uno le encanta que le hable de táctica, y estamos cuatro o cinco horas hablando de táctica, y el bloqueo, y por aquí, y le encanta. A otro, después de dos minutos, no le hables más, porque no le interesa. Hay otros que le encantan que cuando estás ahí delante, estás con ellos y les dices, eh, le hablas de él y le encanta que él hable delante del equipo, del grupo. En las cosas buenas o malas, porque si se siente importante en el equipo, se siente, y a otro, llévatelo a tu despacho, si puede ser, y a solitas, y dile lo que le tengas que decir. Esa es la clave de todo, encontrarle lo que hay, y esa no está en ningún lado. Esa, es que es intransferible, por eso es tan hermoso nuestro oficio. Porque tienes que tomar decisiones de las que ayer sirvieron, hoy ya no sirven. Aprendió bastante bien, da la sensación. Qué bárbaro. ¿Qué te pasa cuando ves esto que fue en el teatro, que lo vieron solo los dos mil que estábamos viendo la charla? Bueno, yo siempre dije que, viste que los entrenadores, los jugadores ponemos las medallas, me gustaría poner el video, colgarlo de alguna manera. Porque para mí es un orgullo increíble que Guardiola me haya nombrado. Así, él me vino a ver cuando pensaba de entrenar, y bueno, charlamos un montón, y a él le quedó mucho este tema. Después lo volví a ver, cuando entrenaba España, nos volvimos a encontrar en un almuerzo en San Cugat, cerca de Barcelona, y volvimos a hablar, y era la época en que él pensaba cambiar Eto'o por Ibrahivo, Michel. O sea que ya estaba dirigiendo y con éxito. Sí, sí, y ahí le hice más preguntas yo a él que él a mí. Julio, en eso sí, los líderes de fútbol, de voleibol, los líderes de equipos se emparentan, quizás es la parte que iguala a los deportes colectivos. Sí, digamos, en el manejo del grupo, de los jugadores, en la didáctica, en la leadership, en eso, sí. Ahora vos después de la selección italiana, estuviste en el fútbol de Inter y de Lazio. Sí. ¿Cómo fue esa conexión? O sea... ¿Por qué el fútbol te fue a buscar? Te lo preguntaste. ¿Y por qué aceptaste, además? Sí. Digamos, primero me buscó la Lazio como director general de la parte deportiva, no de la parte financiera, digamos. Yo creo que en ese momento Cagniotti buscaba... Él ya estaba soft de presidente, aunque el verdadero presidente era Cagniotti. Yo creo que él buscaba dos personas, digamos, famosas, no solamente por los resultados deportivos, sino también por el hecho de tener fama de honestidad. Soft siempre tenía una gran fama de persona honesta en el fútbol, y yo también la tenía en el vole. Y además, bueno, había llegado un poco... En realidad el primero que habló de mí fue Berlusconi, que yo estaba preparando la Olimpiada de Barcelona, y en una entrevista, en una campaña electoral, por lo tanto, que la vio todo el mundo, le dije, pero es cierto que usted está pensando a Velasco como técnico del Milan. Técnico. Técnico del Milan. Y él dijo, sí, es cierto. Dijo, pero poniéndole dos jugadores, dos exjugadores al lado. Y yo estaba concentrado con el equipo, imagínense, a la mañana siguiente, llamaron todo por teléfono, entrevista. Y tus jugadores. Tenían todos algo que decir. Jugadores, y dijimos, juguemos fulbito. Claro. Pidieron el fulbito antes del entrenamiento. Y bueno, yo ahí dije, no, de ninguna manera, yo creo que para entrenar un deporte hay que saber los detalles, hay que saber manejar jugadores o grupos. Bueno, aparte creo que el carisma nace antes que nada del conocimiento. Claro. Y bueno, yo creo que el carisma nace antes que nada del conocimiento.